Tú, es... Era rebelde en un acuerdo Pero, ¿vos sabés qué? Esto es sincero Porque está linda la charla porque tiramos chanza Pero nunca busqué un problema Pero cuando me buscan un problema No tenés ningún problema, precisamente No me gusta... Es mentira que te separan Si vos te querés pelear conmigo, viste No, me fui a pelear pero no me separan Todo es sanata Si a mí yo me quiero pelear no me separa nadie La mayoría de las veces Papo Gambini Ligó más de lo que propuso O viceversa Pero, viste, después Si te llego a ver rezando te descapé Tenés varias frases lindas Vos sabés que me han contado tantas años ¿Sos un tipo colgado vos? Que por ahí vas en la nube de Babilonia A lo mejor Por algunas cosas que digo parezco colgado O me hago el colgado Pero... Pero soy muy pensante Eso seguro Pero yo te preguntaba porque mucha gente No mucha gente Alguien en particular me dijo que vos En su momento En grupo universitario Ibas, por ejemplo Iban a entrenarse los jugadores Lunes, miércoles y viernes Y vos pasabas los martes y los jueves A ver a los jugadores A ver cómo estaban nomás No, te mintió terrible Me mintió terriblemente No se te escapa de esas cosas El que te dijo eso Lo invito a que lo diga al aire Es un terrible Buchón Terrible Buchón No, Buchón es el que te dice la verdad De él que me pasó Ya te calentaste Este que lo dijo Habla de ojito y tiene menos noche No, la luna se asusta cuando lo mira Jamás faltó una práctica No, no, no está diciendo que faltara una práctica No, no, pero si me pasaba Pasaba, mirá si estaban los jugadores Decirle que este muchacho no sabe que tiene Gambini Vamos a explicarlo bien Vamos a explicarlo bien Porque por ahí Yo lo dejo así No me conoce Va a ser como uno que un cliente Yo creo que lo había cagado a Pablo Gambini Y estaba yo No, estaba yo ahí Le dije, vos lo conocías bien Sí Le digo, vos sos un tarado Soy yo Le digo ¿Dónde fue eso? En un club que llamaba el Club Madrid No, yo te pregunto lo siguiente Así se entiende bien No, pero lo que dijo este muchacho Lo que le diga Ya está caliente No, estoy caliente Porque te digo la verdad Flaco Ponete a hablar de moda con Vicky Ahí está Pero vos cuando haces en fierro ¿Vas? No Yo voy al gimnasio Voy a todos lados Ajá Yo paso por todos lados Yo Entraemos la mañana Que yo el técnico Tengo dos alimento Igual vas Y yo voy igual El jugador no tiene que ver a mí Si el jugador se levanta a las 7 de la mañana Yo me tengo que levantar a las 7 de la mañana Por eso Me extraña Que digan una cosa así Porque hablan de ojito O escuchan en un bar Sí Y abren Pero cuando yo Vos sos un tipo muy popular Así empecé a hablar Pero ya ve que pasa Vos tenés que hablar Con fundamento Con fundamento El que habla sin fundamento Es porque anda escuchando Para tirar alguna boludez Claro Si quieres tener una charla de café con Mario Estamos invitados La gente de Cosa de Serranos Decirle ¿Cómo se llama el pibete? Es el No me lo podemos mandar al frente Lo quiere mandar al frente No hay que mandarlo al frente Decirle que se siente en la mesa A los pícaros Que en la mesa A los boludos Es el líder De los boludos Claro Hay una Esa frase muy famosa tuya Claro ¿Vos recomendás? Sentarme en la mesa A los pícaros No hablo nunca Pero escucho Me siento en la mesa A los boludos Y soy el líder De los boludos ¿Vos tuviste charlas de café Con el flaco Menotti Por ejemplo? Muchísimas Muchas Es un fenómeno A ese hay que escucharlo Ahí te quedas casadito Termino haciendo muesca Como loco Acomodándome la corbata Me está mudiando Tomando gaitoray Señorita Pero dejá O tirándole a un león Como le tiraba En el programa de televisión Terrible Termino loco Termino Ya que estoy medio Pero no quiero terminar del todo ¿Te cruzaste alguna vez con Bilardo? Sí Mano a mano Yo estaba dando una charla En el bañario 12 Sí Y bueno Yo estaba sentado ahí Y dijo Que había alquilado un hotel Sin aire Que no había traído micro Que tenían que ir los jugadores Caminando hasta entrenar Que Los jugadores tenían que sufrir Para que sepan un poco Lo que era sufrir Y le dije ¿Por qué no le apretan un huevo Con un amor? Y me levanté y me fui ¿Vos estabas Presenciando la charla O estabas a un costado? Yo estaba a un costado Pero me miraron todo Viste Y me tuve que levantar Y me tuve que ir Esa fue la única vez Que le parió Y con el flaco ¿Tenés una amistad o no? Mirá Yo A mí Un millón de amigos Tiene Roberto Carlos Nada más Yo tengo 5 o 6 amigos Después tengo Tengo gente querida Como Signorini Como Cayetano Rodríguez Como Fatiga Ruso Como el Coco Basile Pero amigos Otra cosa O sea Yo no puedo ser un hipócrita Porque Pero Pero son tipos Que los aprecio Tanto Y los admirás Y los admiro O sea Y después Estoy también Dispuesto Con esa gente A compartir un asado Si es posible Todos los días Porque no me alcanzo nunca ¿Viste? Cuando vos te gusta Una comida Que no te cansa nunca De comer milanesa Bueno Yo no me cansaría nunca De charlar con el flaco Menotti Con el Coco Con Cayetano Con Signorini Todos los días Si puede ser Tengo una pregunta Si yo lo llamo Menotti ahora Y le digo de parte De Papo Gambini ¿Atiende? Sí De Papo Gambini No sé De Mario Gambini Sí A ver Vamos a probar Quiero ver Si tenemos El número correcto De Menotti Estas cosas son las que Hay que avisar Hay que avisar Por favor Diga su nombre Mario Gambini Aguarde un momento Y será atendido Este es de los que Tiene filtro ¿Viste? Capaz que no reconoce La voz Lo volvemos a llamar De un día Espero que siga Haciendo el mismo teléfono Alguna vez Hablé Estamos llamando El flaco Menotti Con Mario Gambini Acá en los estudios Que hablen ellos De la vida Está pensándolo Está Está viendo A ver si es cierta La voz Aguarde el línea Por favor Hola Ahí está Hola César Sí Te habla Mario Gambini Mirá Estoy en un programa De radio Y me preguntaron Quién era el fenómeno Dije El flaco Menotti Galletano Rodrígue Y tenían el número Pero ellos acá Y te llamaron Flaco Disculpame Pero yo Yo siempre que hablo En algún lado Hablo de ustedes ¿De quién me voy a hablar? Si no hablo de Galletano De vos De capa De fatiga Y entonces acá Sacaron el número Me quería morir Digo ¿Dónde estás? Y estoy en Tandil Otra vez En Santa Marina Flaco El otro día Hablé con Signorini Estaba en Lincoln Claro Claro Si me dijo Signorini Sí Alguien me dijo Que estabas otra vez En Tandil Tenía un día Que voy a visitar Ahí cuando juegue El argentino Vas a ver Dale flaco Como viniste la otra vez Fue una alegría bárbara Y nos comemos Otro costillar En casa Con Signorini Así está Ahora te estás en Tandil Viviendo vos Claro Ahora estoy viviendo Ahora me voy de vacaciones Me voy a Mar del Plata Unos días Y el otro día Le decía Señorini Le digo Vamos a hacer un costillar Como hicimos la otra vez Le digo Que lo hicimos Parecía un dinosaurio Este número Que tengo acá ¿Es el tuyo? No, no Es del chico de la radio Yo si no Es del chico de la radio Yo ni sabía que te iban a llamar Me sorprendieron Y una alegría Te digo Flaco La verdad que Ustedes cada vez El otro día Me hicieron una nota Y le digo Al periodista Le digo Un fenómeno El periodista Porque aparte Es un intelectual Un capo Le digo Como vos leerás Le digo De otros periodistas Otros diarios Yo leo notas de técnico Y cada vez que lo escucho A Cayetano A Flaco Menotti Digo Otra vez me están imitando esto Se me estaba de mí Está buenísimo Sí, porque no Claro que sí Bueno Un placer escucharte Y a ver si nos vemos pronto César Una sola pregunta Ya que estamos acá Le quería preguntar Que me diga algo De Gambini Que recuerda de él Sí Tengo una amistad De muchísimos años Un gran respeto Un luchador Un combatiente De un fútbol Que parte del respeto Y del compromiso Entonces Es lo mismo que utiliza Para vivir Tenemos una relación De muchísimos años Gracias a mí Seguí escuchando Y sobre todo Que esté dando pelea Que es lo más importante Donde No puede Ayudar al crecimiento De jóvenes Y de notas jóvenes Y ayudar un poco Y ayudar un poco A que el fútbol Siga perteneciéndole A la gente Y no al mundo De los grandes escritorios Claro, claro Y le hago la última Ya que vine a cuento De Tandil Porque sé que Usted ha visto Con buenos ojos A un jugador Que ahora está Debutando en la primera Independiente Ya ha jugado Algunos partidos Y es de acá Iván Pérez ¿Qué me puede decir de él? Ah, anda muy bien Un chico Encantador Un pibe Que está haciendo Un esfuerzo Para poder estar Y ha alcanzado Ya la posibilidad ¿No? Las condiciones Las tiene El fútbol Tiene también Una etapa Difícil Que se está La de La de desarrollarse Para En alta competencia Y sobre todo Contar con Con quien lo ayude A seguir aprendiendo Porque condiciones Le sobran Y le sobra También Generosidad Su manera De jugar Por lo tanto No sé Espero que le vaya Muy bien Porque es un Pío bárbaro Lo quiero mucho Bueno César Fue un placer Haberlo tenido Aunque sea unos minutitos Acá Un fuerte abrazo Y gracias por la atención No, por favor Un abrazo para todo Y a ver si un día Me invitan A ver una sala Ahí viejo A ver que se me escapa De que no Ahora cuando termine La ocasión Lo voy a buscar Ahí en la tarde Y en la sala Sí, César Vamos a hacer otro Contilla de besos Y que termine bien el año Y se te cumpla el sueño Un beso a Cayetano Y a Señorín Y a toda la banda Un abrazo grande César Un abrazo Y felicidades Para vos Para tu gente Para toda la gente Que te ha ido Un abrazo grande Gracias cariño Chao, chao Bueno ahí está Un lujito Que nos dimos gracias A este hombre Mario Un abrazo grande